Amigos, disfrutando tremendamente de esta gran visita, panameño nacido en Panamá, radicado en Canadá. Seguimos entonces, este muchacho reside en Canadá, desde Canadá ha llevado nuestro calor, nuestra música hispana, y muriendo a muchas partes del mundo. Amigos, ya está aquí Fuego, ya está aquí Dina y Lenny también, pero ahora es el momento de sentir su calor, de sentir su música. Fito, let's go. Te quiero. Te quiero. Oye, oye mami, yo también te quiero, pero no como él, si él te besa yo te voy a morder. Te quiero hacer cosas, tú te ves sabrosa, él te soba el pelo y yo te toco la cosa. Él te lleva a cenar, después van a bailar, y ahí cuando llego te cojo de mano y nos vamos a cincar. Te tengo que avisar, no te vayas a enamorar, después que te haga sudar y te venga tres veces te voy a olvidar. Yo no sé lo que pasó cuando la vi, cuando la vi, yo no sé lo que pasó. Ella decía que buscaba el amor, y de repente delante de mí se arrodilló. ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Tú sabes que en la actualidad... Depende a qué hora del día están viendo esto. Comando, comando. Este es Fito blanco, en blanco y negro. Amigos, disfrutando tremendamente de esta gran visita aquí a Café Iguana Pines. Fito blanco. ¿De dónde nace esto? Lo de Fito y después lo de blanco. Bueno, lo de blanco es obvio. Lo de blanco es obvio. Entre dos panameños, lo blanco es obvio. Pero no, Fito nació de Pitufito. A mí siempre me llamaban Pitufito y después me dejé el Pitufito y me quedé con el Fito. Eso me parece súper original. Pero explícame este macarrón. Panameño nacido en Panamá, radicado en... Canadá. Canadá. En Toronto. Compadre, ¿y cómo te va con esa temperatura? No, está increíble. Tú sabes que yo te dije hoy que apenas que aterrice a Miami y que es sabroso porque ahí hasta ha sido un frío increíble. Pero no, sí, el calor de Miami es, ¿sabes? Es diferente. El calor panameño también lo extraño mucho. Pero ya como que me he acostumbrado al frío canadiense. Te voy a comentar algo bien interesante para que todo el mundo sepa, conozca y viva que el calor que vas a sentir esta noche en Café Iguana Pines no tiene precio. Como en comerciales se llegan, es priceless. Sí, priceless. Mastercard, ¿verdad? Oh, my goodness. Fito, esta es tu casa, este es tu público y ustedes que nos están viendo, esto pica y se extiende. Solamente minutos con más en Café Iguana, ya tú sabes. Fito Blanco, vamos allá. No te voy a dejar, te voy a amar, te voy a bajar, no te voy a dejar, te voy a amar. No te voy a amar, te voy a amar. No te voy a amar.